Bien, bien, hola, 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 ¿cómo están? Hola Maritén, ¿cómo están? Hola Maritén, Roberto, Alicia, hola, qué apreté, che, que está saliendo, qué habré apretado, ahora sí, hola, 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 ¿qué tal? Hola, bien, terrible lo que sigue pasando, ¿eh? Tremendo, qué bárbaro, Dios mío, parece que no va a terminar nunca, ¿no? La verdad, qué bárbaro, hola, hola. ¿Puedo estar bien? Sí. Sin novedades, pero bien. Ya empezaron a llamar para la segunda dosis. Sí, pero de AstraZeneca. ¿Pero? Sí. ¿Espugniel no? Y la China. ¿Pero eso? Sí, la espugniel todavía no llegó. A mí ya se me vencen los tres meses. Llegaron muy pocas dosis de la segunda dosis de Spugniel. Muy pocas. O sea, se 80.000. Estoy escuchando un médico que decían que, posiblemente, la segunda dosis se podía usar la AstraZeneca para la segunda dosis. Sí. Porque decían, pero uno ya tiene miedo de, porque ya están agarrados de los pelos, ¿viste? Porque primero te dicen que no, después que sí. Como uno ya tiene miedo, o qué sé yo. A mi marido lo llamaron para el domingo para vacunarlo con la AstraZeneca. Pero él ya hacía tres meses que se la dieron. El 26 hizo tres meses. Mi hija que es presencial la vacunaron ayer con la segunda dosis. Pero ya ella había pasado los tres meses. Sí. Así que puede ser que estén llegando ahora, qué sé yo. Ojalá. No sé. La segunda dosis no puede ser reemplazada porque es un componente diferente. Diferente, sí. Correcto. El doctor Sim decía que posiblemente sí. Posiblemente podía ser reemplazada por la AstraZeneca. Pero tampoco dio seguridad. Pero ¿quién dijo eso? Disculpame. El doctor Sim por televisión. Pero bueno, qué sé yo. Yo sinceramente prefiero quedarme con la primera sola antes de darme otra que no sea la... Porque sabés qué pasa. De repente, yo creo que... Si empiezan los tres meses, ya después no tenés directamente, no te sirve para nada. Ese es el problema. No, los anticuerpos los seguís teniendo. Sí, si duran más de tres meses, si no tenés un refuerzo de la segunda. El problema es que la segunda se tiene que dar en tiempo y en forma. No se puede dar como uno quiere. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y la China tiene un 70 y pico por ciento nada más. Alicia, Alicia, mis hijas, una de ellas es médica, se vacunó el 3 de marzo. Con la vacuna de la India, en el hospital de Morón, toda la serie de médicos y personal de salud los vacunaron en el hospital de Morón en esas fechas con la India. La India no va a venir más. No, no viene más. Y ahora, dentro de exactamente cinco o seis días, se cumplen los tres meses. Pero quizás se puede reemplazar esa. Sí, se va a reemplazar, pero es lo que está aprobada que se va a... Pero ya se cumplen los tres meses. Entonces, el día 3 de junio se cumplen los tres meses que las vacunaron a las dos. A las dos, más todos los compañeros de la que era la de... Podáster, no. Podáster, no. Podáster, no. Podáster, no. Siga, Marité, que le corté la conversación. En cambio, también empezaron a vacunar a los mayores de 80, pero en ningún momento dijeron con qué. Sí, claro. Y supongo que, qué sé yo, no sé, la verdad que convengamos que ninguna vacuna se hizo en un año y pico. Esto se fue hecho a la apurada y bueno, es lo que podíamos hacer, se podía hacer. Lamentablemente es así. Así que realmente es prueba y error ahora. Lástima que a los que nos pinchan es a nosotros, ¿viste? A nosotros, exacto. Es ese problema. Ahora, yo la otra vez vi, no sé si ustedes vieron por televisión, una señora, creo que era de Moreno, que le habían dado la primera dosis, que era de la Sputnik. Sí, de la otra dosis. Vamos, porque no me sale bien la pronunciación. Y la segunda dosis... Le dieron otra. Le habían dado de suvenir, ¿viste? La cajita. La señora se sentía mal. Ojo que también depende de cada uno, la segunda dosis puede descompensar. Entonces, la hija, la hija es la que se da cuenta que había recibido la primera dosis de la rusa y la segunda dosis de la china. Y que, claro, ¿qué pasó? Dice que, por eso nos fijemos todos, viste en la aplicación Vacunate, y dice qué vacuna recibiste. Pero, claro, a ella, cuando la registraron, registraron que había recibido la china, no la rusa. Le pusieron mal, le pusieron mal la vacuna cuando la registraron. Entonces, le pusieron una cosa y la registraron con otra. Ese fue el problema. Y por eso la llamaron para la segunda dosis, porque todos los que recibieron la china como primera dosis, como no entregaban más hasta después de julio... En realidad, en Europa, por ejemplo, cuando dan las vacunas, demuestran la caja de donde la sacan y todo. Bueno, esta mujer, a mí por ejemplo no me pusieron el troquel, pero a esta mujer le habían puesto el troquel, entonces no cabía duda que había recibido dos dosis de diferente procedencia. Yo me vacuné a la Universidad de Burlingán y hace tres días me di la segunda dosis de la vacuna china, y a mí me mostraron la cajita las dos veces, yo le dije, bueno, te creo porque está todo en chino, pero realmente... Estudio inglés, le hubieras dicho, yo estudio inglés. Yo sé inglés, pero me mostraron la cajita las dos veces, como una rutina a todos, le decían, esta es la vacuna que le vamos a poner, que creo que es lo que corresponde, ¿no? A mí me vinieron de atrás, nos sentaron a todos en Pila India, éramos cinco, y la chica vino de espalda, y nos dio atrás con la jeringa ya preparada, o sea que la visita con la preparación de la vacuna estaba en la parte de atrás. A mí me mostraron, a mí me mostraron la vacuna, centro cultural y me mostraron. A mí acá la uni de Burlingán, excelente la forma de la organización, son los alumnos de la UNAUR que están trabajando ahí, que reciben como una beca, pero es excelente, y a cada uno y en el momento que te sentás en tu lugar de vacunación, la señora que te va o la enfermera que te vacuna, te muestra la caja así, es personalizada. Maritía, ¿a vos te vacunaron en el Gorky? Maritía, ¿a vos te vacunaron en el Gorky? Sí. A mí también, y no, igual que a vos, todas en fila, de atrás para adelante, con la boca en la mano, y no sabemos qué nos dieron, sacando que en el papel. ¡En la carita de Roberto! Qué mal, qué mal. No nos dieron la caja, ni nos dijeron nada, nos dijeron, a ver, pim, 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 y nada más, y nos dieron el papel. Pero en el papel te ponen después, a mí me pusieron el troquete. Claro, sí. A nosotras no. A nosotras no. Hay que ver que de la vacuna rusa, de una cajita, sacan cinco vacunas. Lo bueno es que a todos nos vacunaron por lo menos con una. Claro, sí, la aplicación sale el lote. Claro, sí, así va. El 18 de marzo, y todavía nada. El 18 de marzo, y ahora el 18 de julio, van a hacer el turno. A mí me la dieron... Ya te van a citar. A mí me la dieron el 23 de febrero, la primera dosis, y para mañana tengo la segunda, o sea que yo pasé los 90 días. Pero ¿de cuál es la mayoría? De la AstraZeneca. No, de cuatro de marzo, y estoy esperando. No, pero está dentro del mes, no pasaste, está dentro de los tres meses la tuya, está abierta. A alguien le están enseñando inglés y no le gusta Ana María sí pasó los tres meses Sí, está bien, está bien, no pasa nada El 23 de este mes se hicieron los 90 días ¿Cuál te dieron, Ana María? No pasa nada, no pasa nada Hasta Seneca Y a mí también Sí, ya los van a llamar, paciencia Qué ganas de pincharse que tienen Ay, la verdad que es la primera vez que te digo que sí ¿Sí? Ana María, no, no, qué feo que te estés pinchando aquí y allá No, no, con esta vacuna me gustaría que todos estuviéramos vacunados La gente también que va a trabajar fundamentalmente Fundamentalmente Ya, ya vamos a estar, paciencia, paciencia Yo creo que en agosto ya estamos todos vacunados Y si no, estaremos con un palo afuera haciendo que se guarden los que andan afuera Exactamente No sé, a mí me va a tener una reflexión el jueves Pero hay que estar adentro, eh Pero podemos sacar el palo por la ventana, Roberto Así es, así es El que pasa la liga Mucha gente no sale por gusto Mucha gente tiene que ganarse el peso diario No, pero vamos Nosotros vamos a monitorear quién sí y a quién no le hacemos eso, Alicia Y otra vez el día del cierre del decreto, va, que fue así medio sorpresivo esto de una fase 1 Bueno, había un señor en Liniers que él tenía preparaditas las bolsitas de dientes de ajo, limones, viste Y él le decía a la periodista, yo si no salgo, no tengo la diaria No come, no me puedo, para mí es un lujo Sí, porque dicen, no me va a matar el COVID, pero me voy a morir de hambre Entonces estoy en la disyuntiva También tiene que llevar la comida a sus hijos Si es monotributista y no puede trabajar, es lo mismo Es muy difícil Si no trabaja y no todo el mundo quiere por Zoom Es decir que ese es el problema también Hoy me voy a ir a las 6 Muy bien, entonces ya vamos a arrancar, listo, listo Como Inés se vaya, listo, ya empezamos Ya nos pinchamos todos, parecemos regaderas acá, Inés Pone orden ¿No es cierto, Roberto? Ya está bueno, ¿no es cierto, de tantas vacunas? No, no, está bien, está bien Está bien, dice Les digo que la historia mía fue verdadera, ¿eh? ¿La historia tuya, en serio? Ah, viste que yo te pregunté si era cierta ¿Cuál? La historia ahí que contó en el Padlet, Roberto Ah, pero no le pusiste ningún comentario a Roberto Y a mí tampoco Ah, yo no lo vi Sí, lo había puesto Pero yo esto sí le puse y a vos también, Inés No, sí, yo me fijé No, no Te habrá fijado antes de ayer, Inés Porque ayer, yo ya me fijé que ayer se los miró Sí Sí, sí, sí Porque te salteaste, ya me parece que te salteaste a Roberto y a mí Y después seguiste No, el único que no miré es el de Mirta A ver, ya te digo cuál no miré No miré, el de Margarita El de Mirta El de Irma Y esos tres No, los otros tiempos ¿Y a mí qué me puse? ¿Tú no me ves? No me fijaste Un cero No, yo tengo dudas El de Mirta No me corrió Ah, ya no puedo verlo Lo habré hecho todo mal A mí me costó Un cero Agarré un compás y le hice así A mí me costó, pero lo pude hacer Y es verdadero Perigüe Perigüe Muy bien, muy bien Antes de verlo, porque los vamos a mirar Porque yo esta vez lo que hice fue corregirles en el mismo texto No les puse las correcciones abajo Sino que yo se les puse ahí con mayúsculas Por ejemplo, a los que escribieron en minúsculas Le puse mayúsculas y viceversa Así que, pero primero vamos a escuchar al Cira Que tiene ganas de hablar Mirá, mentira, estaba mirando por otro lado Como siempre Ana María también tiene unas ganas bárbaras de hablar A veces hablo sola, ¿por qué? ¿Viste? También Dora En añadir el comentario no está, no hay nada, Silvia Ahí los vamos a ver ¿Qué pasó, no? Si yo le hice un comentario Ahora los vamos a mirar, Inés Vamos a escuchar primero Ah, acá la veía Silvia Perfecto Estamos todos los que tenemos que hablar hoy Hay un ruido, ¿no? Sí Hay un ruido Esperate que voy a ver quién es la que hace ruido Ahí está Silvia levantando la mano Y estamos, y estamos Muy bien ¿Quién quiere arrancar? Silvia, querés arrancar vos Que tenés la mano levantada Yo te vi Sí, tengo la mano levantada Pero porque no lo hice Por primera vez Dale, te dejamos para el martes que viene, querés Por favor, porque cambié el celular y perdí todo Ya le dije a Lumi, ¿viste? Recién ahora tengo el celular nuevo No, 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 no No pasa nada Empiezo yo que soy un desastre ¿Por qué, Ana María? Empiezo yo que soy un desastre Porque hablo como me dice mi nieta Tipo Comanche Pero no importa, cada uno habla como quiere decirle No, como puede Esa, como puede Así decirle Así decirle Vos fíjate cómo hablan los que vienen acá ¿Viste cuando hablan castellano que hablan feo? Bueno, pues síle Ahí está Peor ni sobrina que me dice Si no sabés hablar no sabés inglés Me dicen Así Estos sobrinos ¿Qué está pasando con esta gente así? La gente esta se cree que nació sabiendo ¿Viste? Es gratis la crítica ¿Qué pasó? Teacher, pero para el tercer nivel podría ser un taller de conversación ¿Sabés que sí, Margarita? Porque tenemos que... Me parece que a mí me cuesta... ¿Por qué estuviste hablando con Paloma, espiando? ¿Qué estuviste vos, Margarita? Yo no entiendo No, no No entiendo nada Me estuve viendo la dificultad que tengo yo para, por ejemplo, con mi hija o con mi nieta Y a mí me cuesta seguir la conversación Porque me voy dando cuenta Ah, sí, tenés razón Voy entendiendo Pero yo me doy cuenta que no Que me gustaría hacer un diálogo un poquito más fluido No, no Entonces yo digo, estaría bueno un taller de conversación No sé, se me ocurre Pero es muy rápido Es muy rápido para hacer un taller de conversación Yo sí Les cuento lo que va a ser ya que estamos en nivel después que se va a venir después de las vacaciones ¿Sí? Tenemos manejo del pasado De invitaciones, de sugerencias Sabemos de letrear, sabemos de escribir personas, cosas Y lo que nos queda ver hoy es el futuro O sea, ya tendríamos las herramientas básicas Como para defendernos en cualquier contexto Pero ¿Qué nos está faltando? Esto de ponerlas en práctica De por ahí hacer un diálogo más espontáneo Y que no lo tengamos que estar escribiendo ¿Sí? Entonces para el próximo cuatrimestre lo que vamos a proponer es esto Poner en práctica, digamos, lo que aprendimos Entonces vamos a hacer otro formato Ya no va a ser los apuntes de la clase teórica como estamos haciendo ahora Y la tarea Sino que lo que vamos a ir viendo es esto de Van a surgir cosas Pero a raíz de lo que vayamos hablando Entonces por ahí vamos a hablar sobre temas de la actualidad Por ejemplo, esto de la vacuna Lo vamos a poder decir Aunque sea con lo que sabemos Pero hablarlo en inglés ¿Sí? No sabe que bien que me va a salir la lengua de señas También es válido, también es válido Yo en lo escrito lo entiendo más o menos Pero cuando hablan no entiendo nada Pero la idea es eso, que lo sepamos usar Porque si vamos a algún lado lo tenemos que usar más urgentemente Y lo vamos a tener que hablar Y defendernos hablando Entonces vamos a poner en práctica Porque yo sé que todos se defienden re bien escribiendo Leí unas cosas maravillosas Pero el tema es cuando nos pregunten ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir, a ver, espérate que te tengo que escribir la respuesta Y lo que pasa es que yo para escribirlo Tuve que estar buscando vocabulario atrasado En todos lados Y esa es otra cosa, por ejemplo Se nos han quedado cosas en el nivel 2 Que por ahí nos han quedado ahí como que las prendimos Pero nos quedaron en el nivel 1, por ejemplo O cosas que no estamos volviendo a repasar Habría que empezar a repasar un poquitito Ir repasando Porque es cierto Entonces, exactamente Entonces la idea de el taller que venga Va a ser esto de ir con distintas cosas Repasando lo que vimos Volviendo a ver esto de, por ejemplo De letrear y que el alfabeto me salga así Porque el alfabeto como que lo vimos Y nos quedó ahí guardado Además, cada uno ha tenido sus problemas personales Y bueno, todo fluye Exacto Y entonces, bueno Es como se nos ocurrió hacer un parate, digamos Volver a ver todo lo que sabemos Porque ya tendríamos, ya les digo Tendríamos herramientas como para defendernos Si uno piensa en términos de aprender un idioma Podríamos tener hasta el nivel 52, más o menos ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que en castellano O sea, no terminamos nunca de aprender el idioma ¿Sí? Pero fíjense que la escuela primaria en algún momento terminó El secundario también Y por ahí nos quedaron cosas sin aprender Claro, pero también está la literatura, la historia, ¿no? Exacto Entonces vamos a aprender, por ejemplo A hablar o a hacer otras actividades con el inglés Usando otros recursos Entonces por ahí vamos a leer algo de literatura Por ahí vamos a leer alguna noticia o algo que apareció Y que podamos hablar o hacer algún comentario Y como, o sea, la idea va a ser que ustedes se larguen a hablar con lo que tienen Y por ahí nos vamos a tener que volver a repasar cosas que pensamos que las teníamos Y se nos fueron ¿Sí? Cosa de que nos queden Entonces eso es lo que tenemos planeado para lo que es después de... Todavía no nos dieron el ok, les digo Así que está, estoy en planes, está planeado ¿Sí? Pero esa sería la idea para el próximo nivel ¿Quién es? Nosotros somos ¿Quién es? Adelante Nosotros ya estamos adentro Esa sería la idea para lo que viene Entonces para... A ver cómo nos defendemos bien y seguir Además, tengan en cuenta que nosotros somos Los primeros, digamos, que venimos Como pavimentando el camino a los demás que vienen aprendiendo inglés ¿Sí? Y entonces, por ahí Nosotros tenemos muchas ganas Y nuestro curso sigue adelante Y muy poquitos se han ido, digamos, del curso ¿Sí? Es cierto Entonces, por ahí no pasa lo mismo Porque los... ¿En el curso también se fueron o no se fueron? Sí, en el otro curso que vos tenés En los otros cursos, por ahí, en algunos casos Se han ido por ahí por trabajo Porque, bueno, también cambió la situación Vieron, de que por ahí Este cuatrimestre ya fue distinto al año pasado Y bueno, seguimos a Juan Carlos Que se nos fue también por trabajo Tal cual, exactamente O tenemos a Jorge Que se nos cambió también de turno por trabajo ¿Sí? Pero, por ejemplo, en lo que son los niveles 1 De inglés que empezaron Y en otros talleres Está dejando mucha gente Entonces nos dijeron, a ver Cuidado con lo que proponen Porque si van avanzando muchos niveles Es como que Ya queda como parte del programa Y por ahí los que vienen después No quieren Y nos va a quedar ese nivel ahí Dando vueltas Lo repetimos Lo repetimos otra vez Vos decías, el Cira Continuado como el cine No, pero va a estar lindo Que podamos, por ejemplo Juntarnos así A ver, sacamos un tema Y de saber ¿Qué podemos decir? Entonces por ahí sí Nos va a implicar Tener todos los papeletes Desparramados Volver a ver cosas Yo si llego alguna vez A viajar De nuevo A algún país Habla inglesa Me llevo la carpeta de apuntes Lo mismo dije yo Me voy con el apunte completito Me parece que es mejor Llevarse el celular Con el traductor Pero por ahí Suponete Podemos tener Practicadas algunas situaciones Suponete Si uno piensa en viajar No sé Llego al aeropuerto Y mínimamente Tengo que saber preguntar ¿Dónde tengo que ir? Una calle Exacto Entonces Esas cosas Que podemos por ahí Practicar Acá Porque en otro lado O sea ¿Sí? No Pero no sé En otro lado No se calientan Para nada Para ayudarte Es raro Tenés que encontrar un latino Porque si no Olvidaste Depende Viste Depende A veces a quién No encontrás Depende Hay veces que encontrás Gente muy solidaria Que te quiere ayudar Y a veces que no Viste Pero te quieren ayudar En inglés A veces Te sirve para leer Los carteles Porque a veces No sabes dónde estás Seguro Exacto Entonces bueno La idea es esa De que para el próximo taller Que tengamos Vamos a volver a rever todo Y por ahí en algunas situaciones Que como estamos aprendiendo Todos los temas A veces nos quedan colgadas cosas Y por ahí no alcanzamos A hablar todos Por ahí Nos quedan cosas Que por ahí yo les corto Porque digo Por ejemplo A mí me cuesta A mí me cuesta Cuando leen mis compañeras Hasta a mí misma Le aclaro Hasta a mí misma Porque me ayudó Siempre con el traductor Pero cuando leen mis compañeras Algunas palabras saco Otras no las saco No hay caso Quedo en el aire flotando Y me imagino Tal cosa Y de carambola Por ahí la acierto Pero no es así la cosa Yo no estoy con la idea De viajar Porque ya Para lo que Me meto Los problemas Que tengo encima Yo no creo Que viaje ya ¿Y si nos pagan Un viaje degresado Mercedes? ¿Te vas a quedar? No sé Pero no No sé Pero no sé Pero por lo menos Para entender Para entender Ciertas letras Que hay música Tan linda Tan linda Y me gustaría saber Nada más Por eso continué Porque Usted bien sabe Que yo estuve a punto De dejar Tal cual O por ahí Que se yo Mirás una serie Y querés entenderle algo Una peli Quiero entenderlo Exacto Y dije Bueno Está bien No es tarde Por eso Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ahora es esto De por ahí Escuchar más O prestar Cómo Cómo prestarle atención A ciertas cosas Porque uno cuando escucha Tampoco es que tiene que Escuchar todo Entonces ¿A qué prestarle atención? Entonces Es bueno Un Aparte Viste que aquí Te viene El hablar Claro Ahí vienen muchas cosas En inglés Y no sabes lo que dicen Es cierto Aparte también Cuando yo le comenté A mi neurólogo Que estaba estudiando Un idioma Se puso muy contento Porque me dijo Que el aprendizaje De un idioma Aparte sirve Para activar Las neuronas Cerebrales Es como que Así que No sé Si vamos a viajar O no Pero por lo menos También También Nuestra salud Cerebral También sirve Aprender otro idioma Tal cual Hay que aprender Un idioma O un instrumento Dicen Para mantener Las neuronas Activas Exactamente Un instrumento Exacto Pero por ahí Lo que nosotros Sentíamos Tanto con el grupo De la mañana Como con ustedes Acá Evaluando Lo que habíamos Hecho en los dos niveles Es esto de la falta De práctica O sea Por ahí Lo van sabiendo Y lo pueden poner En forma escrita Porque en forma escrita Lo pueden poner bárbaro Pero por ahí Nos quedó esta Digamos Parte de oralidad Nos quedó media olvidada Entonces tengo miedo De que O sea Por ahí Vemos lo mismo Pero le vamos a buscar Esto de la pronunciación Que a veces Lo pronunciamos Hay cosas que las pronunciamos Una vez Y las dejamos ahí Porque Porque vamos avanzando Pero es como que Ya llegamos ahora Cuando veamos Hoy en el futuro Es como que ya vamos a tener Todo un paquete Digamos ¿Sí? De herramientas Como para podernos defender Entonces ¿Qué va a quedar? Ese paquete Que tengo Saber que hacer Porque si no Es como que Le voy acumulando Cosas, cosas y cosas Y voy apilando arriba Y Dar la utilidad Claro Entonces Porque a veces No hay que saber mucho Para saber comunicarse Sino de esto De buscarle la vuelta Y buscar algunas estructuras Que son como Como el caballito De batalla Digamos ¿Sí? Que la puedo usar En cualquier situación Una misma pregunta Le cambio capaz Que una palabra Y la puedo usar En un montón De situaciones ¿Sí? Entonces la idea Va a ser eso Que pongamos en práctica Todo lo que ustedes Ya saben Que saben un montón Les parece que no Pero En estos meses Dos niveles Que han hecho Saben muchísimo Más Que gente Que ha estudiado Muchos más años Parece ¿Sabés que sí Alicia? ¿Sabés que sí? Sí, sí, sí Sí, sí Por ahí yo lo veo Que es esto también De que ustedes Por ahí sienten De que Gracias por la confianza Claro Ustedes sienten De que como que Les falta mucho Por aprender Hasta que se puedan Comunicar Y no La gran mayoría Sentimos eso Que nos falta Que no entendemos Que esto Pero en algún rincóncito Está Exacto Y con eso Un poquito Que no sabe O sea Es la maña Digamos De cómo lo puedo usar Para comunicarme Es ese el problema Es claro Cómo usarlo Sí, cómo lo puedo manejar Claro Pero por eso Alicia Nosotros podemos volver A ver Suponete Estructuras Que las podemos usar Tanto en un restaurante Como en el aeropuerto Como para el taxi Como el que sea Cambiándole algo Una palabrita Quizás Pero es esto De decir Suponete Que el viaje O no O lo que sea Uno dice Ah, me acuerdo Que sé yo Cuando dijimos tal cosa Usamos tal otra O lo puedo dar vuelta Eso nos está faltando ¿Sí? Porque yo veía Las historias Que escribieron Y o sea No las escribe Ni alguien que hizo Cuatro años de inglés Más o menos Lo que ustedes Están escribiendo En el Padlet Ustedes Así me hacen Ana María Me hace así Como diciendo No, en serio Miren Yo di muchos años En institutos Y para que llegaran Un poco en realidad Si contamos Lo que han hecho Pero han aprendido Un montón Por eso yo quiero Que lo pongan En práctica O sea Por ahí En otras situaciones Como para ver Que vean Que se van a poder Defender Y después Y después veamos Si la llevamos Merced O no Vamos a ver Así que bueno Eso va a ser Lo que se Volver a hacer De vuelta Cuando éramos Adolescentes A veces A veces nos sentimos Como que No le cumplimos Todo a usted Por eso Tal vez por eso Qué sé yo Es tantas cosas Que no trabajan En la mente Pero bueno Uno quiere dar más De lo que Aprendió Tal cual Tal cual Igualmente Ustedes acuérdense Que esto Que ustedes Aprenden Más que para mí Es para ustedes Entonces Con que ustedes Se sientan conformes Con lo que van aprendiendo Y lo puedan utilizar Es ese Ese es el objetivo Que nosotros Queremos llegar Así que bueno Eso va a ser Lo que se va a venir Coming soon Como dicen Las películas Ah bueno Así que seguramente Que en algún momento Va a pasar Paloma No sé si leyó No leyó Lo que le mandé El viernes pasado Se debe haber tomado El fin de Paloma Así que vamos Vamos a ver Qué nos contestan Y vamos a ver Cómo después Nos organizamos Pero esa es la La idea Buenísimo Está bueno Muchas gracias Sí Sí porque Y con eso Vamos a hacer Digamos Como tener Ya nos podemos ir Roberto Bárbaro Después cuando Nos dejen salir Salimos todacitos Ay Sí O Lili Que nos lleve O nos lleva Lili No importa Vamos igual Para octubre Dice que nos vamos Para octubre Dice que nos vamos Y bueno Vemos Hoy decían Hoy decían Hoy decían Muchos decían Que para octubre Se termina todo Pero yo no creo El bicho está vivo Al paso que vamos Parece que vamos a llevar Unos cuantos octubres Unos cuantos octubres Vamos a tener Que convivir Pero bueno Capaz que vamos A aprender En algún momento A convivir Y sí Ponganle fe Ponganle fe A todo esto Hoy escuchaba En la televisión Pública A Virginia Lago Pasó Sobre la pandemia De la poliomelitis Yo me acuerdo Cuanta gente Ha quedado en el camino Cuanta gente se fue Cuanta gente quedó Porque quedaron Varias secuelas Con discapacidades Con discapacidades Y la persona Que descubrió la vacuna No la registró A sí misma Decía Contaba ella No la patentó No la patentó Exacto Y que también estuvo Creo que dos años Algo así Habló De hacer la vacuna Y todo eso Para la poliomelitis Y ahora es todo Más rápido Claro Ahora tenemos Muchos avances En donde esto Camina más rápido Todo se sombra En un año En un año Pero las cosas Han avanzado Las cosas Ahora hay más Este Más modernización En diferentes Fáginas Científicos Claro Yo recuerdo De la época De la polio Porque se compiten Los países Un país Con el otro Compiten Claro Y no nos enterábamos De las cosas Tal cual Es cierto Lo que dice Inés También No nos enterábamos De las cosas Sabíamos que había Poliomelitis Y que todos Tenían miedo Y que los chicos Nos quedábamos Adentro Salíamos a la noche A jugar Igualmente ahora Cuántas vacunas Nos pusimos A lo largo de la vida Y ahora queremos saber De qué botella Salen Exactamente Cuál es la cantidad Que nos puso Cuando en la vida Nos fijamos Sí de verdad Ahora somos expertos Pero esta les molesta Si va en este brazo Me va a hacer menos dolor Que en este En este Y más Más peligroso Que entregábamos A nuestros hijos A que los vacunen Y nunca nos preocupábamos Por nada Por eso Porque nadie sabía nada Nunca le preocupábamos A ver A alguien Le hizo algún efecto No, ni sabíamos En la época En la época No había que comer Ni pollo Ni huevo No me acuerdo La amarilla La amarilla Contra la poliomelitis Era unas gotitas En un terrón de azúcar Exactamente Esa me gustaba a mí Pero la primera Ahora te la dan En la lengua La sabí la verdad Esa Teresa Muy bien Muy bien Bueno Ya dejemos las vacunas Otra vez volvimos a las vacunas ¿Se dan cuenta? Me van a hablar en inglés De las vacunas La próxima No, no Por favor No No, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Ana María Que esto ha sido Orquestado por Ana María Que no quiere hablar Pero va a tener que hablar igual ¿Cómo se dice vacuna en inglés? Vaccine 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 Ahora lo voy a anotar Para después ponerlo En el pizarro Antes que me diga Roberto Ok, Ana María Ya lo estuve buscando yo Por eso no te digo Ah, very good Ok, Ana María We are ready Listo I took care of my oldest granddaughter Manuela Until she was three years old Her parents left her to write me at the morning And they came to pick her up the afternoon He does not give any work And I really enjoy his company He become a wonderful young woman A very good daughter Sister Good student And loving granddaughter She took a manicurist course And fixed her hand With an astonishing responsibility For this I am very grateful Excellent Very good Ana María estuvo muy bien Estuvo muy bien Muy bien Very clear Creo que lo único que anduvo por ahí Era nieta, ¿cierto? Sí La nieta Y me sonó un gi por ahí Sí ¿Puede ser, Ana María? ¿Cómo un gi? ¿O será que me lo leíste gi, pero escribiste gi? Sí Sí Lo pronunciaste mal Eso te quiere decir El primer gi El primer gi, Anita Claro En todas vos escribiste gi, ¿no es cierto? Sí Pero por ahí no sonó gi No, lo pronunciaste mal Pero estaba bien Está perfecto No, pero escribí gi No es bueno Viste, te dije que era como anche No, yo porque le cambiaste, viste Pasó a ser de nieto a nieta Qué sé yo No, no Pero le cambiaste Pobrecita Pero está muy bien Está muy bien Más allá de eso Que es el detalle Te entendimos Manuela Que se quedaba con vos a la mañana Y la venían a buscar a la tarde Que los padres los traían a la mañana La venían a buscar a la tarde Que no tenía ningún trabajo Viste Que disfruté con ella Hizo un curso de manicura Hizo un curso de manicura Y nos arregla las uñas a todas Ah, qué bueno Muy bien Y tiene 14 años Ayer cumplió 14 años Viste Qué bonito Dile que te entendimos todo, Ana María Ah, bueno Bueno, no sé quién es el que dice que hablas en Comanche Lo queremos en la pantalla Ella me dice que hablo en Comanche No, no, entonces no hables de ella Lo que dijiste es que era loving Y qué es eso Le buscaste unos adjetivos re lindos No, ponele un not Adelante This is not loving Claro She is not Ponele Claro Hablás como 20 veces mejor que yo Yo no hablo nada al lado tuyo Ay, por favor Pero muy bien, muy bien Very good, very good Ya está Me gustó Thank you Excelente Pasó la prueba de fuego Puede respirar Ay, no Que ya me tocan el timbre Acordate, Ana María Que después hay que ponerlo en el padre Después ahora lo vamos a mirar con las historias Y acordate que hay una columnita para los 25 segundos Sí, sí Ahora lo pongo en el padre Excelente Excelente Congratulations Very good Thank you Alcida o Dora Who wants to continue Ay, Dora no lo hizo todavía Estuve todo el fin de semana enferma Perdón No, pero no lo terminé Pero empecé Pero no lo terminé ¿Quieres ir para el otro jueves, martes? ¿Para cuándo querés? ¿Qué estamos hoy? Jueves, el martes Lo tengo a medio a terminar Bueno, listo No pasa nada No pude Pregunta ¿Pero ahora andás mejor, Dora? Sí Tuve una gastroenterocolitis Ay, yo también Pero eso no hay que tener los fines de semana largos Dora, por favor Sí, el 25 de mayo Todo Recién ayer me levanté Mirá Qué feo Un combo, ¿eh? Así que estuve bastante caiducha Bueno, pero ahora te vemos bien Sí, gracias a Dios Con dieta y estoy bien ¿Viste? Very good, very good Muy bien, me alegro, me alegro Alcira, entonces Your turn Bueno Justo mientras Ana María empezó a leer Me tomé un mate Y me quedé una yerba pegada acá No sabía cómo hacer Tomate un vasito de agua Ya me tomé Si te lo tomó Estuvo tomando Bueno Bueno, empiezo ahí Ah, la última oración Donde finaliza esto Yo tengo una duda Si es en presente O en pasado Yo puse is O where Pero Tú me dirás Ok Yo la puse en presente Pero bueno Ok Bueno En septiembre En mi Fitan coast I was Delighted With Cities Aspositano Sicilia Taormina Capri Etc That blue sea And this Wonderful Place Caused me A peace And happiness Imposible We enjoy That travel Very much Until this moment This travel Is Unforgettable Unforgettable En el viaje Inolvidable Bien Pudiera Reafortunada ¿Tienes que cuenta Que chiquita Que es la fontana De Trevi? Si Mira Tengo una anécdota Con la fontana De Trevi Porque yo ya había Ido hace 20 años En el 2000 Y no había Tanta gente En aquel momento Y tiré las tres monedas Ni me casé Ni nada Pero bueno Pero volviste Que te devuelvan las monedas Y cuando volviste Las pediste Pero bueno Volví Porque uno Es para volver Es para volver Pero claro Los tiempos cambiaron Y en el 19 Había mucha gente Que viajaba Entonces habíamos ido Con un día Que nos fue mostrando Roma a pie Que quedé Medía Medios centímetros menos A la mañana 50 centímetros menos A la noche Se me gastaba De tanto caminar Pero claro No pudimos Ni acercarnos A la fontana Porque era un gentío Impresionante Entonces yo le digo A Ana Ana es mi consuegra Le digo Hagamos algo Y le hago así Con el ojo Vengamos solas A la noche La noche Lleno Pero he hecho Este aquí Que mucha gente Pensó lo mismo Qué lindo Qué lindo viaje A la noche Es impresionante Fuimos a Hasta ahí Toqué el agua Tiré la moneda Todo Sí, fue un viaje hermoso Mirá qué lindo Qué linda experiencia Muy lindo Yo estuve tres veces ahí ¿Qué? Yo estuve tres veces ahí en la En Roma Parece que tirás bastante moneda Porque se vuelve Yo las primeras veces Pedía para volver Y la última Pedía nada más Que por el país Llevaba Irma Llevaba una bolsa De moneda Viste Bueno Lo mismo que en España Si te parás Arriba de una estrella Que está en la puerta del sol Que es de bronce Donde está el oso El madronio ese Si te parás ahí Volvés Yo me saqué una foto Con el oso ¿Eh? ¿Sacaste la foto? Con el oso Obvio No, yo no me saqué la foto Con el oso Pero Pero sí estuve en el museo de Prada Ah, sí, yo también Sí Very good, very good Muy bien Nosotros en el 2019 Hagamos un viaje Para hacer un crucero Que salía No sé si el Ponerle el 5 de abril ¿No? Y nos agarró la pandemia Ah ¿Te das cuenta? Es así Ahora está para este fin de año Pero Bueno, podés ir Primero que con la Sputnik No podemos ir ni a España Ni a ninguna No nos quieren No nos reconocen vacunados No Después que pasen En pleno invierno En invierno Hacen un fresco Quédate allá Imagínate Así que Bueno Ojalá que lo posterguen Para abril del otro año Y que estemos vivos Porque Tenemos que jugar Con eso Con todo Yo pienso Que no van a reconsiderar El tema De la vacuna Porque esta es una cuestión Política Me parece Y me parece que sí Viste Que acá Allá No sé Que ente es El que reconoce La verdad Que no le di Gran importancia Como el ANMAP De acá Entonces No sé No sé por qué Ni la China Ni la Rusa Pensar Y sí Y sí Emilia No hace falta Pensar Mucho No importa Nosotros vamos a viajar Por acá Por la Argentina O vamos a hacer Un motor Yo también Yo también Yo quiero ir al sur Yo quiero ir al sur De norte a sur Vamos a hacer Así nomás Con el motor Con el motor home Exactamente Con la 40 Eso hay que hacerlo Empecemos En el rato No la veo Si está Como yo estoy Por el celular Hay que hacer La ruta 40 Es lo más lindo Que hay No sé si te escuchas Ah Roberto Roberto Que son esas señas No querés hacer La ruta 40 Sí Sí Igual ahora Está medio Viste Como que pasás Lejos de los paisajes Lindos ahora Porque hicieron La versión nueva Viste En cualquier lado Antes pasabas Con el ripio Te tiraban así Las piedras Pero veías El paisaje Re lindo Tenés que entrar 23 kilómetros Para ver Una belleza Natural Digamos Sí Ahora la nueva Ruta 40 Es como que está El costadito Más bonita Pero Claro Hay que ir Por la vieja Eso es Imperdible Imperdible Yo no conozco Hay que hacer eso ¿Ven? Tanta fontana De Trevi Cosa bárbara ¿Dónde estamos Roberto? El sur No conozco El norte No puede ser eso Irma ¿Por qué no tiraste Moneda Para conocer el sur? Tenemos muchos lugares Muy lindos Nosotros Nada que envidiar Cuando vas llegando A Comodoro A Rivadavia Es hermoso Todos 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 los lugares Acá Pero un viento En Comodoro Que te lleva todo No importa Te pone un gorrito Patricia Ay no Ni te imaginas Cómo te salpican Las piedritas En la cara Terrible Con los vientos Esos hay La tendocina Habría que preguntarle Si conoce La caverna De las brujas Por supuesto Por supuesto Ahí es donde Me junto Con mis amigas Ahora que Hablo de cavernas En la gruta India Misiones Es hermoso También Este Roberto Ahí es donde Festejo Mis cumples Hablo sorda Para irte No te van a dejar Prender una lamparita Ahí Viste que te ponen El casquito Ahí Vos Entrás Es así Es así Muy bien Para el martes Tenemos un montón De gente Para hablar Así que está Dora Silvia Mirta Teresa Susana Emilia Yo dejo Para el jueves Te canto Tiche Una pregunta Tiche Esto que estamos Por ejemplo Que leyeron Es para Esto Ay no sé La que más Me entendí Lo que hizo Alcira Por ejemplo Es Porque había Tres tareas O dos eran Para que teníamos Que hacer Porque el diálogo No sé cómo era No No entendí No La única tarea Que había que hacer Era escribir La historia completa Que habían empezado Contarme la semana pasada Y esto es de los 25 Que hacemos Para que alguien Cuente y hable Ah Ah El tema Yo estoy De lo que vos Quieras hablar Para el jueves Que no No hables ¿Puedo? Ahora un ratito Silvia A mí Pásame para el jueves Sí Pásame para el jueves Dale Perfecto Ahí está La pasamos No sé si se va A ver Te anotaste para el jueves Tengo inestable Digo Sí Nora Te anoté para el jueves Entonces tengo Para el martes Dora Silvia Mirta Teresa Susana Susana ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Para el jueves Sí A Emilia Y a Nora ¿Ya? Adriana ¿Vos qué querés Contarnos ahora O el otro jueves? Y ahora Me animo Ahora que me animo Y estoy Puede ser Dale Porque está un poquito Inestable De mi internet Así que Bueno Esto va dedicado A mi nieta Que va a cumplir 15 años Y bueno Con mucho amor Bueno I have Five Grandchildren But Trini Is The only Wattman Granddaughter And Is Charney 15 Is 15 On May May 55 No 50 31 May 31 31 31 Se Se Went Show A Very Difficult Time Because Because She Lost Her Father And She Created Created For Him In Silence She Is Very Strong She Never Showed With Son She She Went On Hand Went To School Starting To Met With Your Obligation And You To Pandemic Se Escucha Si Se Está Escuchando Ah Porque Duet To Pandemic y se celebrarán su cumpleaños con una fiesta muy íntima. Ella se encuentra una gran compañía. ¿Qué ayuda con la clase inglesa? Ella está muy quieta. Es un poco de amor. Me encanta. Ella se encuentra una fiesta muy íntima. Para sus padres, por lo tanto, me disfruta. No sé si se... ¿Qué hizo la fiesta de 15? Se le dio una reunión muy íntima. Sí. Va a ser porque ahora cumple el lunes. ¿Cuántos años? El lunes, sí. El lunes, sí. ¡Fericurio! Muy bien. Ella pasó... Perdió a su papá. Es muy calladita siempre. Pero siempre me ayuda en todo. Es muy compañera conmigo. ¿Es que te ayuda a hacerle las tareas de inglés? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ella es la que me ayuda. No. Ella me asiste más con la computadora, con todas esas cosas. Porque yo como hoy no me asocio. No sé. Me tengo que poner... A veces no tengo tiempo también. ¡Fericurio! Ella tiene un hermanito chiquito. Así que... Muy bien. Hay que cuidarlo al hermanito. ¡Fericurio! ¡Fericurio! Pero muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Este es para subir al padre también, ¿no? ¿Está bien? Está para subir al padre. Exactamente. Aquí está. Aquí está el padre. Acuérdense que eso que van hablando va en esta columnita. Que van a ver los balloons acá que puso Isabel. Isabel. Ah. 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 Entonces, cuando no sepan dónde va lo de los balloons, buscan los globos ahí que puso Isabel. ¡Pum! Lo encontramos enseguida. ¿Sí? Bárbaro. Ah, bueno. Perfecto. Y acá teníamos las historias que vamos a ver. Estaba la historia de Teresa. ¿Se acuerdan que nos había dicho que había estado durante toda la convalescencia del hospital? Nos había dicho Teresa y después se casaron. Nos habíamos quedado acá. Isabel nos contó de unos caballitos. También. Guadalupe que nos contó de Homero, que era su mascota. Lili que nos había contado acá de alguien que iba en una... en la... ¿Cómo es? ¿La montaña rusa? ¿La leyeron a la historia de Lili? No. Está re linda. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Yo voy a empezar a leer todo. Sí. Acá está Susana, que con la... que no sabía cocinar, le mintió, pero después le tuvo que decir la verdad y la perdonó. Esa sí que es historia. Esa es la historia. ¿Viste que pidió el delivery acá? ¿Viste? Muy bien, muy bien. Lo quiso engañar. Lo quiso engañar. Así nace en grandes historias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Muy bien. Y acá estaba el viaje de Roberto, que les habían cancelado el vuelo. Pero ves que ahí no le escribiste nada, Roberto. Porque... Sí, le puse a ver... Ah, mira, tenés razón. Pero yo le había puesto acá. Y a mí tampoco. Y a mí tampoco. ¿Por qué no salió? Porque lo pusiste en las oraciones. No, pero le había puesto una pregunta a Inés del monito. Le puse que realmente era... Era travieso. Y a vos te había preguntado, Roberto, si era una historia verdadera. Sí, es verdadera. Claro. Sí, no, pero te había preguntado. Mirá, tenés razón, Inés. Pero le había preguntado. Y después lo que corregí, ven que se los puse así como en esta. Pero... Pero le había puesto así, de... Was it a real story? ¿Qué compañía era, Roberto? Her Madrid. ¿Cómo? Her Madrid, mira. Ah, doctor. Pero hay tantas que fueron a parar a la mierda. O sea que acá me dice yes, Roberto. Silvia, ya pusiste Happy New Year. Feliz tarde. Ajá. Me vieron felices. Es lo mismo. Muy bien. Se pone... Mirá, para que voy a dejar de compartir este y vamos a poner el... El pizarrón de hoy. Donde nos había quedado acá. Ahora que la vamos a sacar acá, Dora y a Silvia. Silvia, yo me tengo que ir. Vale. No hay problema. Habíamos dicho lo de la vacuna. Esto que me habían preguntado, ¿cómo se decía? Sí. Sí. Y después decías, por ejemplo, cuando uno dice they live happily. Happyly. Sí. O very happily. Chau, Inés. Chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Inés. Chau, chau. Se pone con la L y griega porque eso funciona como un adverbio y lo que califica es el modo de vivir. Vivieron. Ellos vivieron muy felices. Exacto. Si vos decís, ellos fueron felices, they were happy. Happy. Claro. Porque ese funciona como adjetivo y lo califica a ellos. En cambio acá, este que está acá, califica a la forma de vivir, o sea, la vida de ellos que fueron felices, entonces se usa el adverbio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muy buena pregunta porque ahí entonces vamos a tener el adjetivo, que es happy, y el adverbio, que es happily. Feliz, o sea, nosotros diríamos felizmente, vivieron felizmente. Claro. Esa L y griega en todas las palabras, cuando ustedes vean la L y griega, significa mente. Claro. ¿Sí? Entonces, es lo que se le agrega a los adjetivos, entonces de feliz, felizmente. Claro. Muy bien. ¿Sí? Si dijeran, por ejemplo, great, que es grandioso, greatly, grandiosamente. Siempre que vean esa... O tristemente. Claro. O tristemente, por ejemplo. General, que es general, si le pusiéramos generalmente. Claro. ¿Ves? Como para que sepan que esa L y griega es la terminación mente nuestra. Por eso era Roberto que iba el happily. Está bien. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y no sé, no tengo idea por qué se borraron los comentarios. Qué feo que se hayan borrado. ¿Y saben qué me pasó en un Padlet que se borraron participaciones? No sé qué le está pasando al señor Padlet. Me parece que está medio enojado. Teacher, yo te quiero hacerle una pregunta. Sí. De las historias que viste que elegíamos las historias y las pasábamos, las agrandábamos ahí. ¿En qué parte? ¿Ahí en mi historia también? Exacto. En la que dice My Own Story. Ahí. Sí. Ajá. Dale. Acordate que vas al signo más y aparece para que vos completes. Sí. Ahí, igualmente, aunque no, primero lo leemos con el grupo y después, este, pasamos ¿no? No, no. ¿Lo podemos pasar igual? Se puede. Acá ya se podía escribir directamente. Habíamos dicho que este link vamos a tener hasta el martes que viene, podían escribir. Así que no. Ah. Ya. Bueno, yo puedo pasar porque yo te pasé la. Dale. A ver si estaba bien. Estaba el de Marité. Estaba el de Alicia. ¿Ves que todos los escribí? No sé por qué se borró el de Roberto y el de Inelín. Yo no lo sé. No sé. Yo lo había escrito todo. Está re enojado, Roberto. Una pregunta. Se nota en la cara. Se nota en la cara. No, no. Capaz que se te hizo. Yo contenta que les había contestado a todos ayer, mirá. Qué feo. No, porque Silvia, vos la L habías corregido en la clase. Capaz que te equivocaste por eso. No, no, porque igual después que leí las historias me puse un comentario abajo a cada uno. Ajá. No, no, después. No, no. Sí, Roberto. El globo de Isabel, vos dijiste balón. Balón. Sí. Ah. Está bien. Yes. ¿Es con doble O? Con doble O. Ah. La última palabra que dijo Alcira. ¿Unforgetable? Era la última palabra, ¿no Alcira? Sí. Estoy haciendo memoria de qué fue lo que dijo. Unforgetable. Qué bien. Claro, como la canción, es cierto. Unforgetable. Ahí está. Inolvidable. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, gracias. Esto también, esta palabra, por ejemplo, se forma uniéndole pequeñas partículas. ¿Sí? Esto comienza con la palabra forget, que es olvidar. Sí. Si yo le pongo la terminación able, se transforma en el adjetivo. O sea, sería olvidable. Ah, adjetivo. Y con el an adelante, es lo opuesto. Entonces, si algo es olvidable, lo opuesto es inolvidable. Eso es lo que hacen en inglés, porque tienen pocas palabras. Claro. Bueno, lo que hacen es a la misma palabra, le van agregando cositas. Le agregan y le sacan. Claro, en todo lo opuesto, Silvia. ¿Cómo? ¿Siempre va a estar en todo lo opuesto? En la mayoría de las palabras que vean que empieza con an, es el opuesto. Sí. Es un adjetivo. Claro, y es un adjetivo. Exactamente. Sí. Sí. Ahí se puso todo en minúscula. Se puso en minúscula, sí. No sé, me está asustando Roberto. Se mueve sola mi compu hoy. Ah, bueno. No estaría entendiendo qué está pasando, Roberto. Porque yo quería poner así. Silvia, esta la podés esglosar con an, es... Es olvidar. ¿Y table? No, porque es así, se dobla la T, Emilia. Ah. Ah. O sea, viene de la palabra esta, después dobla la T. Con esta se forma olvidable y esto inolvidable. Ah, olvidable. Está bien. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo digo happy, es feliz. Si yo le pongo adelante el an, happy, se transforma en el contrario. O sea... Infeliz. Infeliz. Alguien que no es feliz. ¿Sí? Pero ese an... Es que me lo cambia, acá no quiero escribirlo con mayúscula. Ese an significa lo contrario. Ah, ahora entiendo. ¿Sí? Happy. Siempre que vean una palabra, por ejemplo, que no la entienden, lo que hacen, por ejemplo, es sacarle partículas para ver si podemos entender de qué palabra viene. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las que terminan con ly. Si le saco la ly, tengo la palabra raíz y después le pongo la terminación mente. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Bueno, esta era la tarea que ya la tenemos hecha. Y lo último que nos queda ver, ya para terminar el combo del segundo nivel con los temas gramaticales, y Susana me abrió los ojos grandotes como diciendo, ¡qué nos falta ver, por Dios! No, es que tenía una basurita. ¡Ay, qué susto, Susana! ¡Qué susto! El que nos queda ver es del último apunte que yo les mandé, que es el simple future o futuro simple. ¿Sí? Este futuro simple lleva un auxiliar, que es will. ¿Sí? ¿Va bien? Ese will no tiene traducción, lo único que hace es dar el futuro. ¿Sí? O sea, este will es el auxiliar del futuro. Sí. Como el was y el where. Claro. Claro. ¿Como el duir y el bien? ¿Como el duir y el bien? Sí, vea. ¿En una época existía el yal? Sí, en una época existía el yal y ahora... Claro, porque yo lo estudié con yal. Claro, yo también. Y me quedó eso. Y a mí también, para la primera persona, ¿no? Claro. Claro. Exactamente. Antiguamente sí, es cierto. Antiguamente. Mirá qué feo que quedó eso. No, pero es que somos antiguas nosotras. Y bueno, la secundaria fue a yal. Entonces se usaba, por ejemplo, es cierto. Decía, por ejemplo, yal era la versión de will para el yo y para el nosotros. Con esos dos lo usábamos. Y el resto de los pronombres, el you, el he, el she, el i, todos usaban will. ¿Sí? Hacían la diferencia. Como después va cambiando el idioma, ¿sí? Hoy en día, en realidad, todos los pronombres para lo que es el futuro simple, todos usan el will. ¿Sí? Muy bien. Lo simplificaron más fácil. ¿Más fácil? Sí, exactamente. Lo simplificaron y todos usan este, ¿sí? Y yal quedó solamente... Falta el day. Day. ¿Cómo? Day. Y me falta el day, exactamente. Y ahí tendríamos todo, ¿no? No me perdonan una. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Me tengo que portar bien. Bien. Y este will que está acá sería el auxiliar y después necesito ponerle un verbo. O sea, esto sería la... Formar a la estructura. ¿Vieron la misma estructura que tenemos siempre? Sí. Will. De afirmación sería la persona más will para cualquiera, más el verbo en infinitivo. Yes. Más fácil que fácil. Es facilísimo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo digo iré o compraré, ¿sí? Pongo la persona, el will, y después el verbo que quiera. Bye. I will, bye. Go. Lo que quieran. ¿Sí? Sí. Muy bien. Algo fácil. Es facilísimo. Y tiene la posibilidad de, si quieren, abreviarlo con la doble L. I'll, y ahí se pronuncia I'll. ¿Sí? El otro era I will, y este es I'll go to, pa, 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 donde quieran ir. Me gusta más I will. Pero en realidad cuando se habla en Inglaterra, el will, ¿hay alguna diferencia? ¿O qué es lo que más se usa? El will. Depende del que habla, depende de quién habla. ¿Es formal o informal? No. No, no, no. Depende de cómo vos lo quieras pronunciar, porque hay gente que como que le gusta cortar palabras, ¿viste? Claro. Entonces usaría la versión contraída que es esa abajo, que es I'll. Pero puede decir I will, no hay ningún problema. No, no, no hay ningún uso más o menos. ¿Sí? Después tendríamos la negación, donde va la persona más el will, más el not, para que sea negación. Y hay una forma de contraer los dos, que es won't. O sea, si yo juntara el will y el not, queda won't. Ni se parece, ¿vieron? Sí. No. Es el único que no tiene, o sea, porque en todos los casos siempre se va solamente la O y aparece la apóstrofe. En este caso cambia. Más el verbo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mañana no voy a, no cocinaré. Puedo decir, I will not cook tomorrow. O lo mismo, puedo decir, I won't cook tomorrow. El que les guste. Es lo mismo cualquiera de los dos. Teacher y el tal vez. Maybe. Ahora lo anotamos. No sería un adverbio que va típicamente con este. No, no. No, 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 pero sí le podés poner. Quizás mañana cocine, pero siempre va el mañana. Ajá. Maybe tomorrow. Maybe I will cook tomorrow. Quizás. Maybe. Maybe I will cook tomorrow. Vale, maybe. Maybe. Maybe I will cook tomorrow. Very good, very good, Susana. I will. Susana, Susana es una genia. Very good, very good. Of course, of course. ¡Eh! Susana, no te digo que es una genia. No quiero cocinar. Me parece bárbaro. Ni mañana ni pasado. Aparte, Susana, mira, hacemos un bien al país, le estamos dando trabajo a otra gente. Pensemos en eso, ¿te das cuenta? Es cierto, es una obra de bien, Miriano, cocinar. ¿Te das cuenta? O sea, no es que por vagas no queremos cocinar, estamos pensando en el otro. Sí. Te van a reír, pero les quiero contar algo que viene bien al caso este. La chica que hace deliveries acá de pizzas muy ricas y empanadas, bueno, ahora hoy me entero que ella está con COVID hace una semana. Entonces digo, yo con seguridad porque el fin de semana pasada estaba trabajando. ¿Te das cuenta? ¡Cocinemos, Susana! Pensalo, Susana, pensalo. Mañana cocinarás. Si se haga el hisopado. Si se haga el hisopado antes de cocinar. Maybe tomorrow cocinará. No, maybe no. Acá directamente no va el maybe, directamente. I will go tomorrow. Sí. ¿Qué es baby? ¿Qué es eso? Ese maybe que estaban diciendo es quizás. Ahora lo notaron abajo. Ahora lo notamos. Para la pregunta nos queda will, la persona, el verbo y lo que yo quiera poner. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo decir will you watch TV tonight? ¿Esta noche? Yes. 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 Todo. Seguro. No hay otro. Yes. Amazon. Oh, no. ¡Esta noche! Me encantó, Dora. Todo. Acuérdense que acá tenemos la posibilidad de decir yes solito. Yes, I will. ¿Sí? No, I want. Ah, yes, I will. Yes. Exacto. Oh, yes, con decir yes. También ya está bien. Silvia, me perdí con el in que está in, dos puntos, will. Interrogación. Interrogación. Ah. Claro, estas serían las estructuras para pregunta, para afirmación y para la negación. Claro, ahí tiene el cimito atrás. Claro, pero por ahí se va a partir. La palabra que decíamos que maybe, esa quizás, es esta. ¿Eh? Maybe. 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 Todo juntito. Maybe. Maybe. ¿Sí? Muy bien. ¿Era como L al final? Es como may, como mayo, y después como el verbo be, maybe. 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 ¿Y qué era perhaps? Quizás. Quizás. También. Quizás. Hay dos maneras de decir quizás. Perhaps. Ustedes tienen como la canción, perhaps. 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 Silvia, ¿siempre es necesario poner un adverbio de tiempo en el interrogativo? Para el futuro, generalmente, siempre hace falta poner el... Claro, sí, un tiempo que sea más adelante del presente, pero... Exactamente, exactamente. Cosa de que... Exacto. No, 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 no. Es decir, que a una pregunta... Next week. Next week, así. ¿Cómo? A una pregunta se puede solamente contestar, maybe. Exacto, sí. Sí, por ejemplo, vos le decís, will you watch TV tonight? Maybe. Maybe, está bien. O perhaps. Perhaps. ¿Sí? Que esa sería una conversación más real, Alicia, que el yes or no. Claro. Porque, o sea, le pondríamos otra posibilidad, ¿sí? Pero acá donde dice... Claro, deja en pausa. Exacto. Donde dice, will you phone, will you phone, llamarás, se dice. Claro, o vas a llamar, ¿sí? Con cualquiera de las dos que sea futuro. Acuérdense que necesitamos ponerle algún adverbio, cosa de que dé... Next week. Futuro. Next week, next week, next week, next month, adverbio de tiempo. Claro, un adverbio de tiempo. Tomorrow, le puedo poner tomorrow morning, tomorrow afternoon, ¿sí? Lo que ustedes quieran, cosa de que yo me dé cuenta que va en futuro, ¿sí? Muy bien. Me estoy riendo porque estoy viendo que acá vamos a tener que hacer el pronóstico, no, ¿cómo es que se llama? El tiempo. El horóscopo me vas a tener que hacer. El horóscopo vamos a tener que hacer. Así es, hay una canción que es, will you phone to say I love you, ¿no? Exacto. Pero bueno, la idea es que con cualquiera de los pronombres que están acá, ¿sí? Usamos el will que dijimos, y algo que les quiero anotar, que por ahí salió este de shall, que no es el shall que me pongo cuando está fresco, ¿sí? Si no, este, cuando uso este shall y este verbo, ¿sí? Y si lo uso con la primera persona, por ejemplo, I shall, ¿sí? Es una estructura que uso para ofrecer un servicio. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo algo y digo, I shall help you, te ayudo. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso Teresa y Alicia, quienes habían aprendido el shall, se sacó y quedó solamente, por ejemplo, para cuando estamos ofreciendo un servicio para alguien. En presente. Es en presente. Puede ser en presente o en futuro. I shall help you, today, tomorrow, pero me ofrezco como para ayudar. Por eso lo sacaron del futuro simple. Ah, mira qué buena decisión. Poné, sí, le da un ejemplo, Silvia, por favor, poné un ejemplo. Por la reina Isabel de Inglaterra que lo sacó. ¿Cómo? Por la reina Isabel de Inglaterra que lo sacó. Ah, mira. Ah, pero míramela cómo sabe. Qué bueno. Ya sabe, ¿qué sé yo quién lo sacó? ¿Qué sé yo quién lo sacó? ¿Qué sé yo? Yo estaba creída, creo. Era una película, hablando en serio. Pensamos, Marité, que tenías la información real. Sí, sí, sí. La real que estaba en mi estudio. Creía, Marité, creía. Todas compramos la noticia. Qué mal, Marité, yo te guía fea vos. Estuve callada toda la hora. Acá, por ejemplo, eso que yo les decía de Yal, puede ser algo que le digo de forma afirmativa o que le pregunto, o sea, le ofrezco mi servicio, pero preguntándole si la otra persona quiere. ¿Sí? ¿Está bien? Es como que le diga, te ayudo, o te ayudo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que en un diálogo nos dice, John, this box is very heavy. Esta caja es muy pesada. ¿Sí? ¿Shall I? Exacto. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, hablar con Silvia, y le pongo, ¿Shall I help you? Es como, te ayudo. ¿Sí? Le puedo decir, te ayudo, esperando que este John me diga yes o no. ¿Sí? Yo voy a esperar que me diga no, thank you. Claro, tenés que hacer fuerza, Silvia. Claro. No conviene. Exactamente. Ahí le pregunté, por ejemplo, a John, pero puede ser en otro caso que me diga, por ejemplo, this box is very heavy, y yo directamente agarro parte de la caja, y entonces le digo, I shall help you. Te ayudo. No le di opción a que me responda. O sea, te ayudo y hago como la demás. Lo va firmando que lo vas a ayudar. Exactamente. Para usar un servicio, el Will no se usa, o sí se usa igual también. No, no lo usamos, para el servicio no lo usamos al Will. Está bien. ¿Para qué usaríamos ese Simple Future o ese futuro? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablo, como dijo Roberto, de predicciones, predictions, o sea, hoy predigo algo que va a pasar, para planes futuros, algo que voy a hacer, no, por ejemplo, como dijimos con Susana, no vamos a cocinar. Me adhiero a esa preposición. Vamos todas con esta Marite. Y si no, también, por ejemplo, se puede usar cuando es una decisión del momento. Por ejemplo, aquí alguien, ahí seguimos con el pobre John. Dice John, por ejemplo, Do you, do you want coffee or tea? Or tea. ¿Sí? Y yo estoy indecisa y digo... I will have a coffee. I will have coffee. Algo que decido en el momento ante esas dos opciones. Claro, yo tomaré café. Exacto, ¿sí? Y usa Will porque es como una decisión que hizo en el momento. Por ahí no lo tenía planeado, pero por ahí ante esas dos alternativas, decidió así. ¿Sí? O supóngase que uno cuando va a comprar algo que le dicen de, no sé, quiero un florero rojo y me dice, no, tengo verde o azul. Y digo, bueno, llevo el azul. Esa decisión del momento, que no era lo que yo traía planeado, lo usaría con Will. Pero el Will, claro, yo tengo una duda. Es el quizás, ¿no es cierto? No, no, no. El quizás es la otra palabra que quedó acá. Es maybe. Es esta palabra. Ah, ya me fui para otro lado yo. Claro, esa fue una palabra que le agregábamos. Pero el Will... Claro, y estaba acoplándola y digo, no. No, no, está bien. No, no, acordate que el Will es el auxiliar, digamos, del futuro, ¿sí? Pero no solamente para el futuro, sino para las predicciones o por ahí alguna decisión que pueda tomar. I will have coffee. I will have coffee. No, es como que digas, yo tomo café, como siempre café. Pero no sería una decisión del momento, ¿se entiende? Está. Pero, claro, está bien. No, no es una... Es para ahora, ya. Sí, John, si John dice... Pero ahí no le está ofreciendo, pero... ¿Do you want to kiss me now? Le dice así, John. Ajá. ¿Do you want to kiss me now? ¡I will! ¡Ah! ¡Yes! ¡Of course! Le digo. ¡I will have coffee. ¡Ah! Por el cab. Sí, pero... Pero es que, acuérdense que este Will acá, lo que está haciendo notar es que es una decisión que tomé en el momento ante la opción del café y del té. Claro, porque todavía no lo empezó a tomar. Entonces, yo tomaré café. Claro, pero más allá de eso es algo que decide en el momento. Claro, está eligiendo eso, Tomás. Exactamente. Exactamente. Es algo muy común, por ejemplo, cuando uno va al restaurante, le dan el menú, ¿sí? Porque es una decisión que hace uno en el momento. Por ejemplo, qué sé yo, uno va pensando que va a comer milanesa y de repente no está la milanesa en el menú. Entonces, es como que tiene que elegir otra cosa. Y entonces dice, I will have fish. Claro. Sí, como diciendo, bueno, decido comer pescado. ¿Está bien? Yes. ¿Yes? Ok. Lo que uno decide en el momento sería. Exactamente. Porque no se puede decir entonces, I have coffee, aunque sea ya. Ahí dirías, I'll have coffee, porque es algo que decidiste ahí. Si vos decís, I have coffee, sería como, I always have coffee. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Eso lo tienen en el apunte que yo les había mandado. Ay, pero aquí lo copian. ¿Sí? No, y después acuérdense que yo les mando el pizarrón. Tienen cómo se forma. Afirmación para cada uno, negación para cada uno, y la pregunta. Y fíjense que el sal no está. Lo sacaron directamente. Se fue. La reina. Exacto, sacó la reina, dijo Maricé. Te creo. ¿Sí? Y acá nos dice que es como que digamos, por ejemplo, cuando pienso en el futuro, es como pintaré, tomaré, qué sé yo, según el verbo que ponga. ¿Sí? ¿Se acordaban que se llamaba futuro imperfecto? Yo ni idea. No, porque es bastante perfecto. Es bastante perfecto para ser imperfecto. Sí, lo que sí es fácil. Acá yo les puse los usos, por ejemplo, decisiones. Dice, por ejemplo, dice, I'm hungry, algo que está en el momento, tiene hambre. I will make lunch. Voy a hacer el almuerzo. Porque es algo que decide hacer en el momento porque tiene hambre. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser una predicción, he thinks he will win the race. Él piensa que va a ganar la carrera, es una predicción. I will love you forever. ¿Sí? ¿Y esta? Es el uso que yo no les había dicho, que es cuando uno hace una promesa, usa el will. ¿Sí? Will. Y ahí es donde dice, I will love you forever. Como la canción de Will. ¿Qué es? Exactamente. Entonces, ese will, aparte de ser del futuro simple, lleva implícitas a ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien empezó inglés y alguien le dice, qué sé yo, hace el curso, I will help you, es una promesa. Hace el curso que yo te voy a ayudar. Ah, mirá. Claro. Más allá que implique en el futuro algo que va a hacer, es como que la otra persona lo entiende que es un compromiso, una promesa. Claro. ¿Esta palabra carrera es diferente de la carrera de, por ejemplo, carrera para una profesión? Este race que está acá, sí. Ah, está bien. Este sería carrera, suponete, de correr, de auto, de algo de... ¿Cómo es el carrero? Que implique correr. Career es carrera de estudio, o sea... Ah, ¿lo podés poner? Esto es carrera deportiva. Claro, muy bien. Ah, yo sé. Exactamente, acá vamos, vamos a poner acá vocabulario, race, que es carrera... ¿Qué pica, sí? ¿Cómo? Y el otro, career, es carrera académica, le vamos a poner. Y el win es el winner, ¿no? Claro. Este no lo anote porque después va en el pizarrón, acuérdense que este se los mando yo. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Bueno, dice Emilia como es sin duda. Oye, yo tengo memoria escrita, ¿viste? Pero de este, bueno... Hola. Sí, no hay problema. Entonces acá, como estamos hablando de predicciones del futuro, yo les puse Fortune Teller. Fortune Teller es la... Adivina. Exactamente, exactamente. Que es la que generalmente nos habla de las predicciones, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Very good. Y fíjese la situación, dice... Jim asked a Fortune Teller about his future. ¿Sí? Sí. Le preguntó sobre el futuro. Es lo que ella le dijo. Very good. Y acá es lo que ella le dijo, miren todas las predicciones que le hizo. Él le puso... You will earn... Earn es ahorrar... Ah... A lot of money. Va a ahorrar mucho dinero. A lot of money. You... You... Will travel... Will travel... Very good. You will travel around the world. Ah, yes. Yes. You... You will meet lots... Will meet... Lots of interesting people. A lot of interesting people. A lot of interesting people. A lot of people going on. Yes, va a conocer mucha gente interesante. Everybody Will adore you Will adore you Yes Very good Negación acá You You will not have Any problem You will not have Any problem You will not have Any problems Many people Will serve you Will serve you Mucha gente te servirá They Will Anticipate Your wishes Very good Esto es Van a anticipar Tus deseos Tus deseos Ah Wishes Es el deseo Yes Y después dice There Will won't be Will not be No habrá Anything Very beautiful Que no puedas desear Ah Everything Will be perfect To be perfect Todas las cosas Serán perfectas Pero fíjense lo que les dice But all these things Pero todas estas cosas Will Will happen Will happen Will happen Está muy bueno Muy lindo Happen Es suceder Happen Es suceder Yes Estaban los verbos Ese no En la lista no Porque es regular Así que seguramente No está en la lista Ajá Bien Exacto Yo les voy a poner En el pizarrón de hoy Cómo queda la respuesta De cada oración Buenísimo Igual es fácil Es fácil Pero yo se los voy a poner Para que les quede Comprendida ¿Cómo se pronuncia Anticipation? ¿Qué significaba? Anticipation Anticipate 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 Anticipary Wishes Deseos Deseos Anticipate Ah Deseos 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 Yes Y acá Es cuando viene La tarea de ustedes Que era la que decía Roberto ¿Se acuerdan los signos Del zodíaco Que habíamos visto? Yes 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 Muy bien Lo que tienen que hacer Para subir en el Padlet Porque es fácil ¿Sí? Es Por ejemplo Eligen cualquier signo Cualquier signo del zodíaco ¿Sí? Ah Sí Y le escribimos Alguna predicción Por ejemplo En dinero Vas a ganar Vas a perder dinero Vas a cobrar dinero Algo que le quieran poner De predicción Algo de salud Vas a estar bien Te va a doler la cabeza Que sabemos Con todo lo que sabemos decir ¿Sí? Podríamos poner Que se cuiden la comida Exacto Le podés poner Comeraje O Comer Algo sano ¿Qué sé yo? Ustedes le ponen ¿Sí? Health Health Silvia Health ¿Qué es? Salud Health Es salud Family ¿Cuántos signos? Uno Uno solito Para un signo Todas las predicciones Algunas de esas Que ustedes tienen Yo les puse Como idea Vieron que los horóscopos Siempre le dicen Dinero Salud Familia Amor Y después le puse yo English lessons Entonces yo les puse Por ejemplo You can start like this If you are Pisces Si son Pisces ¿Sí? You will ¿Qué sé yo? You will see your family Vas a ver a tu familia On Tuesday ¿Qué sé yo? Algo ¿Sí? Sí You will Do homework In English ¿Sí? ¿Alguna predicción? ¿Lo dicen por mí? No Por ejemplo You will You will Not have money No vas a tener dinero Eso es seguro Eso está confirmado Estamos acostumbrados Salud You will get The COVID vaccine Ah Eso sí ¿Qué sé yo? Algo que se les ocurra Dos o tres oraciones Nada más Que sean Piensen en algo divertido No se fiquen O sea en un horóscopo formal Algo divertido Podemos improvisar Claro Algo divertido No sé Que sé yo En amor Te encontrarás No sé Te enamorarás Del que hace el delivery Relaciones Tiene COVID Relaciones Tiene COVID Esto sería En amor O sea En las relaciones amorosas En el amor Sí Sí Pero Piensen en dos O tres de estas ¿Por qué Relation Termina en shift? Porque Es la Palabra relación 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 Pensando en El contexto Entre personas No solo Relation O sea no solamente La relación entre dos cosas Sino algo más allá Entre personas Entre personas Exactamente ¿Sí? Entonces Cuando piensan en las predicciones Por ejemplo Vamos al Padlet ¿Sí? Y tenemos ya Predictions Entonces ponemos acá Ah Está Pon acá Silvia Estamos recuperando El martes Me parece ¿Eh? Por ejemplo A ver If you are ¿Qué sé yo? There go Vamos a poner algo de Virgo No tengo idea El martes y el lunes Estamos recuperando Sí Yo soy Virgo Get A lot Of money Ay sí Así me hago un viaje Yes You will Not Have Homework Ah Una grata Una grata Noticia Y es una predicción ¿Qué hago? ¿Ves? ¿Y qué más le puedo poner? You will have Back pain ¿Puedo poner Of English? Sí You will have The Second Dose Vaccine La segunda dosis Listo Termine para Virgo Ay es La tercera rusa Ah sí Algo fácil ¿Sí? Bien ¿Sí? Como para La última Nos falta el Will Ay sí Es cierto Sí Falta el Will Ahí Pero Very good Menos mal Que está esta gente Pusando atención Ahí está You will have An aspect Dice ¿Sí? 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 Lo vamos a necesitar Porque hay 41.000 Contagiados Hoy Dios Querido Así que Sí Pero Chicas 121.000 Testeos Es normal Que si aumentan Los testeos Van a aumentar Los casos Claro Pero igual Es una barbaridad Es más Es más La reducción Del 30% De positividad Siempre andamos Ahí cerquita Pero ahora Es una barbaridad Se están Contagiando Los más jóvenes Que no tienen La vacuna Pero decían Emilia Que esta Esta semana También iban a empezar A incluir A incluir Los menores De 60 Creo que Entre 18 Y 60 No sé Yo me anoté Títer Yo me anoté Es todo así Bueno no importa Vamos a hacer Predicciones lindas Vamos a hacer Predicciones lindas Está bien No sé Viajarás A Qué sé yo A Córdoba Lo vamos a hablar Yo estaba pensando en eso A Mendoza Yo quiero Mendoza Marite Ya me voy Ah ok 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 Esa va a ser la Buen fin de semana Y cuídense todos No la voy a hacer Gracias Sí Que tengas buen día Que puedas viajar Sí puede Question please ¿Y esa es Sira? Chao Yo el otro día En The Own Stories Puse el cuentito Que había escrito Lo que hoy leí Lo pongo igual En ese mismo lugar Lo que vos leíste Va en el otro Que dice 25 segundos La anterior Donde estaban los globitos Que dijimos que Isabel No puso de imagen Listo ya está Eso es eso Que tengas buen viaje Cuidarse 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 Sí Espero poder viajar Mándalos a decir Ponen el grupo Que llegaste bien Sí 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 Ojalá tengas señal Porque Allá en realidad Estoy en el medio De la sierra Cuando llegas a ver Pero puede ser San Luis Ahí sí Ahí sí Sí ¿Y hasta cuándo te quedás? No Disculpe ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta el Hasta ahora 15 Es el El tiempo Que yo saqué Pero ya me llamaron Para reprogramar Para el 16 Así que Viste Estoy con ese tema Y de todas maneras Estamos sujetos A A poder hacer A cómo A cómo vamos Pero dicen que Se puede viajar Dentro del país Eso no se va a anular Yo escuché Sí No sabemos Pero hay que cuidarse Porque las provincias También están Medias complicadas Las provincias Que no están Con tantas restricciones Eso es lo que es Sí Hay que ver Bueno Have a nice weekend See you on Tuesday Bye 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 Cuídalo un montón Gracias 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 por la paciencia No Nada que agradecer Bye 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 bye